Bueno gente, qué barbaridad lo que estamos viviendo en los últimos días y en las últimas semanas en torno al lanzamiento pienso que bastante próximo de Undisputed, el antiguo Leo eSport Boxing Club para todos los rezagados en torno a la noticia del cambio de nombre os voy a dejar también cuando hablamos este tema por aquí, por la esquina, he acertado a la primera que bueno, he cambiado también la distribución, he cambiado como estáis viendo la cámara está más alta de la habitual algunos que otros componentes del ordenador, etcétera, entonces pues me tengo que ir adaptando de nuevo vale, entonces entrando en materia digo que qué barbaridad lo que estamos viviendo porque si bien llevábamos bastante, bastante, diciendo que no teníamos noticias de ningún tipo que nos tenían abandonados, que solo mostraban algún modelo de vez en cuando esto parece ser que en las últimas dos semanas, tres, ha cambiado radicalmente y ahora no solo nos están mostrando un render de cada personaje, cada día, de cada personaje que ojo, quedaros hasta el final del vídeo, quedaros hasta el final del vídeo no me vale que avancéis, bueno, que avancéis hasta el final, eso es trampa, vale quedaros hasta el final, que el vídeo que hoy vamos a ver dura 3 minutos 14 y os voy a comentar algo que da, pienso que bastante luz de cara a que podamos tener el juego antes de final de año, como os comentaba, creo que fue en un short no hace tanto vale, entonces, ¿qué os muestro hoy? hoy os muestro, vamos a ver, ayer cuando me meto en Instagram fue en Instagram, me llega, bueno, habitualmente siempre, cada vez que hay novedades sois varios de ustedes, especialmente de los que ya lleváis más tiempo aquí en el canal que me conocéis, que ya tenemos una relación también más íntima, ¿no? al final la confianza ya se sabe, pues, queráis que no hay otro feeling que te dan al final, pues, los meses y los años de relación y me decíais, Jacob, yo, ¿vas a reaccionar a esto? ¿vas a ver el nuevo gameplay trailer que ha mostrado, y para decirles por vosotros, han disputado en sus redes sociales sobre un nuevo asalto completo? y yo, pues, lejos de responder, porque de momento cuando estoy grabando el vídeo pues no he respondido todavía, con toda la poca vergüenza del mundo, ¿no? pero me he ido corriendo a las redes sociales, y es verdad, por lo visto en el día de ayer filtraron un nuevo asalto completo como el que os mostré también hace cuestión de una o dos semanas pero en aquel momento lo comentaba Voxin Fanático, Eduard, dando sus impresiones de todo lo que iba pasando ¿hoy qué vamos a hacer? hoy voy a reaccionar, porque es que no tenía tiempo ayer, como digo, ni he respondido comentarios ni nada de nada, ni he visto vídeos, solo un screenshot en Twitter lo he visto en Twitter, y veo que son dos voceadores distintos entonces, pues, esto es una reacción pura y dura el manual del youtuber a mí me está fallando desde hace tiempo, todo se ha dicho, ¿no? pero bueno, ya lejos de broma, quiero que me entendáis y que más vale tarde que nunca, ¿no? tarde, unas horas por lo demás, pues muchas gracias por el apoyo que está teniendo el canal de nuevo por el apoyo en TikTok, que está siendo brutal y cuando digo brutal, es brutal así que lo he dicho, gente soy Jaco y vamos al lío Undisputed a full round of gameplay episodio 2, cálculo armadilla 2, ¿no? ¿esto cómo está? ¿esto está en HD? sí, os lo voy a poner en 1080-60 porque si no se me satura la máquina y, bueno, pues vamos al lío, ¿no? a ver qué nos traen esta gente Sunny Edward contra Hoppy Price Hoppy Price es, puede ser Ivan Hoppy Price este es un chaval británico me gusta, me gusta el duro un chaval británico que llevará ahora mismo en torno a 8-9 peleas de profesional está invicto y parece ser que es una oye, una promesa, ¿no? una promesa con bastante futuro y mucho presente por el momento sí que os digo que, bueno vale, el tema del cabeceo movimientos de cintura desplazamiento para mí están impecables impecables, ¿vale? los planos de las cámaras los acercamientos a la acción pura de donde se sitúa el movimiento como distorsionamos el fondo ahí no tengo pegas de ningún tipo lo que me sigue chirriando vale, creo que han conseguido afinar un poquito más lo que es la sincronización entre el efecto de sonido del golpe y el propio golpe pero por otra parte es a lo que iba también pienso que la sensación esa extraña que os decía en el último vídeo y que sigo manteniendo en parte creo que tiene ya una explicación y esta, fijaos el cámara y de pie los detalles los detalles son alucinantes ya tenemos los sponsors también Empire Prototype Cleto Reyes Rival bueno, bien vamos avanzando creo que el problema sinceramente es de las hitbox de algunos personajes o de todos no lo sé porque aunque veis en algunos momentos tú pivotas también y te sales del ángulo que tiene tu rival en fin que eso también es lo que tú sepas de voceo y como lo sepas llevar a la práctica si os dais cuenta hay golpes que están impactando en un modelo contrario pero no se aprecia o que haya un cabeceo para esquivarlo o que ese golpe realmente esté impactando ¿no? esto son cosas que al final creo que lo vamos a apreciar mucho mejor cuando ya tengamos el juego entre las manos pero mientras que sí mientras que no sí que es verdad que la sensación sigue siendo algo extraña por lo demás oye me está gustando me está gustando y eso es algo que si se debe a la hitbox de los personajes que no esté bien vamos a decir sincronizada configurada con el render en cuestión porque pienso que se puede ir mejorando con el paso del tiempo aplicación de parches etcétera ahora lógicamente que todavía no ha salido el juego pues será más fácil eso también existe pero por lo demás me está gustando me está gustando lo que veo que bonito eso los cambios de guardia pauso un momento los cambios de guardia que ya no son ni mucho menos lo mecánico que eran en Final Champions por ejemplo ni mucho menos en los Final Round al final si os dais cuenta ahora me pongo en grande ¿vale? ahora me pongo en grande los cambios de guardia aquí y eso lo empezamos a ver desde las primeras imágenes que se filtraron de Lyndon Arzu son súper fluidos son tío lo llevas a la práctica como en la vida real y quieras que no coño son hasta bonitos de ver son hasta bonitos de ver me ha gustado me ha gustado es la realidad este vídeo aunque no ha tenido comentarios también me ha permitido sacar unas conclusiones que me gustan entonces gente no sé qué impresión os ha dado a ustedes me gustaría sé que sois algunos súper críticos con el lanzamiento y por otra parte pues es hasta entendible pero de todas formas me gusta leeros y responderos a lo que me vais dejando en la parte de abajo en la caja de comentarios a mí en términos generales me ha gustado perfilaría un poquito el tema de los golpeos el tema de desplazamientos cámaras movimiento de cabeza de cintura creo que está impecable o por lo menos como digo todo esto al final son impresiones en base a lo que estamos viendo a lo mejor quien no os dice a ustedes o me dice a mí que nos dejan probar el juego o nos dejan ya jugar a la versión final y decimos las impresiones que teníamos del golpeo no se corresponden con la realidad al final ya estamos jugando a una cosa que esto es muy serio el otro día me decía un chaval bueno y además os lo respondí Final Champions se mea directamente en esto y es por Voxenclass me decía porque era anterior el comentario a esto y yo decía sí pero es que Final Champions es un producto que está acabado Final Champions es un producto que está acabado y yo estoy convencido de que Undisputed va a superar a Final Champions con Crece solo en el tema gráfico hay muchos juegos que no son ni del mundillo del boceo que ya quisieran beber de esta clase de modelados entonces pues vamos a ver qué es lo que pasa pero ahora vamos al kit de la cuestión porque os comentaba el tema de los renders y os decía que os quedaseis hasta el final del vídeo bueno en las últimas 3-4 semanas nos llevan mostrando a razón de un modelo por día los distintos renders que van a formar parte desde el día 1 de la Early Asset de Undisputed vale si lo seguís que os recomiendo que sigáis bueno de hecho os voy a dejar las redes sociales del juego en la descripción de este mismo vídeo para que os sea más cómodo acceder el Twitter y el Instagram os voy a dejar vale bueno y el vídeo de YouTube en el que nos acabamos de pasar para hacer el vídeo seguidlo y vais a ver que cada día están filtrando un nuevo modelo tanto de boxeadores como de boxeadoras y en todos ellos como digo desde hace cuestión de no sé si bueno de 2 a 4 semanas nos están diciendo que el boxeador en cuestión formará parte del plantel de la Early Asset desde el día 1 esto que quiere decir en su momento dejo ahí la anécdota y el dato dijeron que en la Early Asset iba a haber 25 boxeadores testeables o para probarlas o en fin que luego ya se ampliarían ojo ojo porque si no me equivoco llevamos cuando veáis el vídeo de 8 a 10 ya confirmado ¿qué pasará? cuando llegue el número 25 lo dejo en el aire un saludo gente muchas gracias a todos por este ratito y como digo suscribíos al canal si todavía no lo estáis y seguidme en mis redes os leo en los comentarios un abrazo fuerte hasta ahora